reto de la abundancia día 25 regocíjate por los demás somos uno la abundancia es tu naturaleza real no hay separación entre lo que tú quieres y tienes tú y entre lo que quieren y tienen los demás la abundancia es un tema para todos regocijo por la alegría ajena es igual a ausencia de envidia y la ausencia de envidia es igual a confianza y paz